A Chincha Ganalí, gracias por el pase respectivo. Me encuentro con el director regional de salud, el doctor José Morales de la Cruz, para que nos dé detalles, ya que la región Lima presenta incremento de casos del dengue. Director, ¿qué tal? Te hemos envido para TVRU. Bueno, coméntenos, digamos, las cifras no son tan alentadoras para la región Lima, se está incrementando los casos del dengue y eso es bajo una función matícola, ¿no? Sí, este, ha incrementado, los casos están en incremento, tampoco con la intensidad de los primeros días, pero seguimos en incremento, esperábamos tener una meseta, significa ya no el incremento de esto, pero se sigue dando, se sigue presentando y eso es más que todo porque también necesitamos a la población, ya que como nosotros, como salud, estamos saliendo a hacer las actividades, pero para poder controlar el dengue es así de fácil, ¿no? Quitamos el agua, el zancudo, eliminamos los nidos, recojo de servibles e inservibles y ver la mantención de esta agua para que sea un agua de calidad, ¿no? Y tapar los reservorios. ¿Cuántos casos se han presentado, se registran? Ya tenemos 3.609 casos, tenemos 194 hospitalizados y tenemos 3 fallecidos en toda la región. La ciudadanía, digamos, no toma conciencia ante las difusiones que se vienen dando, sin embargo, estas situaciones se ponen un poco medio reacio, ¿no? En el tema de poder ingresar a las casas. Sí, necesitamos, ya hemos tenido consejos regionales de salud, con los alcaldes también, una reunión de emergencia, con los alcaldes provinciales, distritales, según MAPE Calor, que significa donde hay la mayor cantidad de casos, para trabajo en equipo, poder intervenir las casas, ¿no? Y pedirle, por favor, a la población que no se automedique, que nos permite ingresar al domicilio y que nosotros al ingresar, pues podemos también enseñarles cómo poder mantener y conservar un agua de calidad y a la vez también donde no tengamos nidos, porque si no tenemos nidos no tenemos huevo, no tenemos larva y si no tenemos larva no tenemos zancudo y por ende no tenemos dengue. Y de esa manera controlamos el dengue sin necesitar tantas camas de hospitalización UCI y profesionales de la especialidad que a veces no tenemos y es difícil tener en la región. Listo, muchas gracias, director. Bueno, analiza la información a la que podemos dar a conocer, justamente en el sector salud, ante este incremento que viene realizando aquí en la región Lima, en los casos de dengue. Esa es la información que le podemos dar a conocer contigo en estudios.